Ay, como siempre, con el mismo cariño, compadre Javier Fernández, chiquito de mi alma Ay, si vienes a gastar mi tiempo hablando del ayer, mejor adiós Por Dios, que me parece el colmo que quiera volver, por un perdón Para qué reseñar los momentos cuando te quería Que pensé por tu amor que en mis manos tenía el universo Mientras yo te amaba con el alma, tú solo pedías Indolente por dentro tan fría, que nos diéramos un tiempo Ay, pedía tiempo para demostrar, que alguien más esperaba por ti Hoy regresaste, pagaron mal, y yo solo te puedo decir Tú que buscas aquí, la verdad pa' mí ya no existe Si un día te besé, ni me acuerdo A mi hora es más caro un confite, pa' mí ya no vales ni un peso A mi hora es más caro un confite, pa' mí ya no vales ni un peso Ay, cómo puedes hoy mirar mis ojos, y te atreves a mostrar tu cara Tal parece que olvidaste todo, de tal forma que rompiste mi alma Adiós, la verdad pa' mí ya no existe Si un día te besé, ni me acuerdo Pa' mí ahora es más caro un confite, ya pa' mí no vales ni un peso Esteban y Samuel Martelo, consentidos Exclusivo, ZuliaBachelata.com.br Ay, yo me, ay mi vida Son Isabel y Alejandra Suárez El querer, el compadre Víctor López Salúdeme a Jacobito, Jacobito Para Marcos y Mateo Bernier Ahí les manda José Jorge Monsalvo Me esperan Ay, me importa tampoco que mucho resentir de ti Fue lo mejor Después de que me hiciera falta alguien vino hacia mí Y me salvo No te quiero contar los momentos cuando me decías Que por mí ella daría la vida sin fecha y sin tiempo Poco a poco se fue acomodando y mi vida vacía El amor me llegó con los días Y te pude olvidar por completo Ay, y ahora que regresas ya no hay nada Ya no queda más que repetir Tu existencia en mí pude borrar Y yo solo te puedo decir Tú que buscas aquí La verdad pa' mí ya no existe Si un día te besé, ni me acuerdo Pa' mí ahora es más caro un confite Pa' mí ya no vales ni un peso Pa' mí ahora es más caro un confite Pa' mí ya no vales ni un peso Ay, cómo puedes hoy mirar mis ojos Y te atreves a mostrar tu cara Tal parece que olvidaste todo De tal forma que rompiste mi alma Adiós La verdad pa' mí ya no existe Si un día te besé, ni me acuerdo Pa' mí ahora es más caro un confite Ya pa' mí no vales ni un peso ¿Cierto, Gerente López? Así decía mamá Yoya Toma tu centavo, hijo Pa' mí ahora es más caro un confite Y adultoate La verdad papá López Gracias.